Buenas noches, señores de Ciudad del Día, volvemos a pantalla, volvemos con este equipo y nada más y nada menos que con un artista, pero que no tienen idea de quién nos acompaña esta noche. Ahora, yo la verdad es que no les voy a dar mucho más detalle porque vamos a darle paso para que él se luzca esta noche, Pablo Alejandro, uruguayo, ahora nos saluda desde Miami. Pablo, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo a la distancia y obviamente más que agradecido por este hermoso espacio. Contenta, contenta de tenerte acá, contenta de poder conversar contigo un poquito más de cerca, acerca del trabajo que vienes realizando una carrera musical ya de varios años. Hemos podido por ahí chusnear un poquito de los pasos que has venido dando, que está súper interesante y bueno, acá tenemos la oportunidad de conocerse un poquito más a fondo. Qué lindo, qué lindo. Sí, la verdad que eso es lo bonito de las entrevistas, ¿no? A pesar que estemos un poquito, como dicen, ni tan cerca ni tan lejos, ¿no? Así que bueno, obviamente uno siempre agradecido con los medios de comunicación. Primero que todo porque difunden la música de uno y uno como artista no es nada sin los medios de comunicación. Así que, gracias. Y la tecnología, la tecnología ahora nos permite. Justo decíamos detrás de cámara, acá tenemos tres horarios en acción. Miami, cinco de la tarde aproximadamente, Argentina, seis y algo de la tarde, Ecuador, cuatro de la tarde. Somos una conjugación ahora. Pero bueno, lo lindo es tenerte acá, hablar un poquito de este nuevo tema que salió hace cinco meses, que la está rompiendo ahora y hablar de los detalles también que por ahí siempre se guarda en producción. Brindis, coméntanos un poquito acerca de Brindis. Mira, Brindis surge en una reunión que tuvimos con el equipo de producción en el cual queríamos hacer algo, en el caso mío personal, agradeciendo a las fans, ¿no? Por tantos años de trayectoria en el estado independiente que estaba apoyando, más que todo en esta pandemia, ¿no? Que fue en el momento en el cual uno como ser humano, además como artista, se dio cuenta de que siempre están ahí. Y bueno, brindar por tantas cosas lindas que nos dan, además de darnos vida, por supuesto, y celebrarles no simplemente en el Día de la Madre o el Día de San Valentín o en Navidad, sino todos los días de su vida. Igual, ¿sabes qué es lindo recalcar el punto de el target hacia donde apuntas? Porque de una u otra manera la fan o quien te escucha es el primer consumidor de tu trabajo. O sea, o son ellas o después no hay mucho más. Sí, exactamente, exactamente. Además que fuera de eso, ¿no? Fuera realmente de estar agradecido, ¿no? Uno como ser humano también tiene que valorar todo eso, ¿no? El tiempo del ser humano es súper importante y yo soy una de las primeras personas a las cuales siempre digo que nos formamos como artistas, gracias a ustedes, los medios de comunicación, como comenté, y también los seguidores, ¿no? Así que bueno, es algo de lo cual hay que aplaudir y agradecer. Totalmente. Acá somos un equipo, ¿viste? Acá todos sumamos medios, artistas, espectadores, acá todo el mundo pone su granito de arena. Es verdad, eso es correcto. ¿Viste? Esto es una cadena. Pero bueno, Brindis hace cinco meses ha venido teniendo una racha, hablábamos también acerca de, hace un poquito más, para que ustedes sepan, estamos acá entre corte y no corte, pero bueno, pudimos hablar un poquito acerca de la mezcla de los dos ritmos, que tienen en realidad algo que ver, algo elegante, mucha sensualidad, más que todo también resalta mucho a la mujer, mucho ese lado sensual. Cuéntanos acerca de esta fusión de ritmos y bueno, lo que termina siendo un éxito. Mira, a través de la bachata con el tango fue una de mis labores en el año 2003, cuando nació Cruzando Fronteras, mi primera producción, la cual tuve la bendición de que los estudios Juan Luis Guerra fuese toda la parte musical, y bueno, siempre queriendo dejar un mensaje positivo, en cada tema, por más quizás masoquista a veces que suenen las letras, pero sabemos que siempre hay detrás de esto una logística, porque uno siempre dice, ¿qué es lo que le puede haber pasado a un ser humano en algún punto de su vida? Entonces uno cantarle a eso es bonito, como también cantarle al amor, cantarle a la mujer, así que bueno, fue un atrevimiento en el par de siendo uruguayo, como todos sabemos, la bachata hace en la hermosa República Dominicana, y bueno, fusionarla con el tango, la verdad que a la gente le ha gustado mucho y ha sido lo más importante. Sí, lo hemos venido viendo, estuvimos viendo redes sociales, estuvimos viendo también la reacción que ha tenido la gente, encima la gira de medios que estás teniendo, algunos medios de cuadro, algunos muchos, y está buenísimo esa parte de que puedas llegar tanto, no solo a la radio, sino ahora también a los medios digitales que dan la oportunidad, viste, de esto, de un poquito más de cercanía, un poquito más descontracturado, y contarlo. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y esto de la tecnología de hoy en día, el modismo de Zoom dado a la pandemia, también ha ayudado muchísimo. Fuera de cosas malas que trajo tristemente la pandemia, con esto Zoom ha ayudado muchísimo, en el cual hemos tenido la bendición de expandernos a otros países, los cuales, la realidad es que cuando el COVID no existía, las recomendaciones o requerimientos de los canales de televisión, o de los medios de comunicación, es que la realidad esté presente, ¿no? Ahora por el COVID nos hemos expandido mucho más, gracias a Dios, ha llegado mucho más público por este modismo de Zoom. Sí, 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 totalmente. Ha sido un golazo y fue creo que un auge también, tanto la tecnología, viste, es toda una convergencia que hubo en el 2020, increíble, pero que bueno, ahora acá estamos con un nuevo mundo, por así decirlo, post pandemia de COVID-19. Hablábamos un poquito acerca del videoclip, pasando de convergencia de medios, al videoclip de la canción, que se los vamos a dejar acá en el link, para que ustedes puedan ingresar directamente, no pierdan tiempo en ir a buscar, no, acá se los dejamos para facilidad de todos, y pueden ir a verlo directamente. Grabado en Bolivia, yo hacía el reclamo a otras cámaras, grabado en Bolivia porque Pablo Alejandro tenía una deuda con Bolivia, y por eso se fue a grabar a Bolivia, y te dije, ¿por qué no Ecuador? Si ya estuvo en Ecuador, si le gustó Ecuador, pero bueno, ya adquirimos un compromiso, producción, ya adquirimos un compromiso, Pablo Alejandro dijo que iba a tener en mente la próxima vez, cuéntanos cómo estuvo la experiencia en Bolivia. Fue increíble porque el año pasado, tipo septiembre, más o menos el año pasado, cuando las cosas mejoraron para poder viajar a los Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, mejor dicho, a otros países, comenzamos con el finalmente media tour, ¿no? Finalmente porque podemos salir a la calle, tuve la bendición de ir a México, hice un tour presencial, hicimos los medios más importantes de México, regresé a Miami, tuve un par de actividades en Miami, en Miami, perdón, y después fuimos a Bolivia. Hicimos el media tour presencial, tuvimos un showcase también para la gente privado, y hicimos un momento en el video. Fue increíble porque el director del video, también es uruguayo, como yo, conterráneo, que viaja en Santa Cruz, fue una experiencia increíble con el equipo de trabajo, con él y todo, así que bueno, la verdad que fue súper bonito de ver cómo la gente estaba pendiente, y se querían sacar fotos, y querían conversar con uno, en tener un medio al otro, o en la grabación de las partes de afuera, más que todos, de exteriores del video, así que fue una experiencia muy bonita, compartir con el público también. Como artista, y como persona, ponle, tú como artista, eres una persona, ¿cómo te llevas la experiencia de poder compartir con el público? ¿Viste? Mira, es una de las cosas las cuales más me gusta, te digo la verdad, es lo que más me caracteriza a mí, o sea, de ser persona de pueblo, como quien dice, ¿no? Es lo más importante, es el que te va a comprar un disco, el que va a comprar una entrada para ir a verte, el que te va a apoyar en las redes sociales, y no lo digo porque quizás, este, como un interés, no me explico, ok, yo sé que si no soy amable con la gente, no va a pasar esto, no, 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 porque vos sabés que hay muchos artistas que tristemente, no tienen esa afinidad con el público, y el cual el público siempre lo va a querer, pero yo creo que es un deber, más que todo es un deber de uno como ser humano, más allá de artista, de ser educado en la vida, y por supuesto valorar el tiempo de la gente. Vamos a hacer. Vamos a creerle, porque eres un buen artista. No, mentira, está buenísimo esa parte, porque a veces no juzga mucho al artista, y qué sé yo, pero detrás del artista, por eso te preguntaba, tanto como artista como persona, porque detrás del artista, del que se sube al escenario, hay una persona también que le pasan un millón de cosas, entonces bueno, viste, hay cosas que a veces la gente no disocia, pero bueno, para aclaración de todo, hay artista y hay persona. Exactamente. Bueno, próximos proyectos tenemos en mente ya, si hay algo que podamos adelantar acá o no. O sea, te puedo adelantar que viene otro tema, que estamos trabajando, trato, trato de tener la posibilidad de entre 3-4 meses lanzar algo nuevo, esta vez por otros compromisos, no tuvimos la bendición de hacerlo más rápido, ya que más o menos tipo noviembre, casi diciembre lanzamos a Brindis, pero ha sido porque, gracias a Dios, el auge que ha tenido el tema Brindis, nos ha comprometido, también gracias a Dios, en tener más mails, más entrevistas aquí en persona, por Zoom, otras actividades que estamos haciendo, trabajando con marcas, entonces bueno, obviamente, entonces ahora que ya finiquitamos el tema, está en parte de producción más que todo, para si Dios quiere la semana que viene, vamos a poner la parte vocal, y bueno, lo más probable que estaremos lanzando el video el mes que viene, ya estamos a mediados de, ya empieza junio cuando querés ver. ¿Acá? ¿Ya? ¿Mañana ya está? Sí. ¿No lo contamos ya? ¿Mañana ya está? Entonces bueno, hay que seguir, va a ser un tema muy bonito también, y bueno, espero que a la gente le guste, y obviamente otra fusión de Bachata Tango. ¡Qué lindo! Felicidades, qué bueno que sigas trabajando, que lo vengas trabajando de esta manera, yo te doy este espacio, pues, todo tuyo, para que le hagas invitación a la gente, a seguir escuchando tu música, a seguir el trabajo que viene, realizando, nosotros como latinoamericanos, sudamericanos, orgullosos de siempre tener artistas de esta calidad. Gracias, gracias de corazón, invito a toda la gente, a toda esa hermosa gente, que me siguen en las redes sociales, como el Caballero de la Bachata, Instagram, Facebook, TikTok, la página principal es pabloalejandro.com, también que se suscriban en mi canal de YouTube, como Pablo Alejandro, el Caballero de la Bachata, y bueno, todas mis canciones están, por supuesto, en todas las plataformas digitales, Spotify, Babu Music, Amazon Music, Deezer, en todas. Bueno, ahí lo tenemos entonces, chicos, ustedes que están viendo esta entrevista, tienen todas las posibilidades, ya si no lo hacen, se lo pierden, porque quieren, ah, no, mentira, muy buena la propuesta que estás teniendo, nosotros te felicitamos, agradecemos que hayas venido a este espacio, para contarnos un poquito de tu carrera, y bueno, quedamos comprometidos en el próximo lanzamiento, ¿por qué no volvernos a ver acá? Así que nos cuentes un poquito más acerca de esta experiencia, y esta carrera musical, que está abierta en popa, como diría uno, en confianza. No, no, por favor, gracias a vos, a todo el equipo de producción, por el espacio, y obviamente vamos a estar siempre ahí pendiente, para mandarle todo lo que tenga que ver con material nuevo que saquemos. Te mandamos muchos éxitos, y un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. A vos, bendiciones, y a toda tu audiencia, y gracias. Chau, chau.